Estamos a 100 metros de esta casa de cultura del centro de Pyongyang y aquí es donde empieza hoy ese congreso del partido de los trabajadores de Corea. Kim Jong-un debe estar dando ya su discurso y esto es lo más cerca que podemos estar los periodistas extranjeros. El secretismo habitual se multiplica estos días en Pyongyang. A media mañana nadie sabe la hora de inicio ni la agenda de un conclave histórico. Estos hombres con paraguas son la guardia personal de Kim Jong-un. Su presencia confirma que él está dentro del edificio y por tanto que el congreso está en marcha. La cita que ha empezado hoy es la puesta de largo de la estrategia política del joven dictador. El desarrollo económico irá a la par que el progreso nuclear es su consigna y todos la justifican. Es lógico que fabriquemos armas nucleares porque estamos amenazados por los Estados Unidos. A pesar de la lluvia, cientos de personas se agolpan en las plazas para ensayar actos de masas. Aunque siempre destacan que son voluntarios, escuchen esto. Cuando dicen que están movilizados es que están obligados. Nadie sabe cuándo terminará el congreso en el que también se podría renovar a buena parte de la cúpula del régimen. Nadie sabe cuándo terminará el congreso.